Las posiciones más cercanas a la valla interior es la causante del retraso ahora, pero siguen su jaula y ya, abren la compuerta, sí, están en carrera, los primeros 100 metros, idéntica, es la que sale a dominar y despega cuerpo y medio bruja, para el segundo lugar a medio cuerpo afuera, Primavera en la tercera posición, cuando van al poste de los 700 metros, sigue dominando, idéntica por dos cuerpos, para el segundo se mantiene bruja a medio cuerpo, Primavera en el tercero, para la cuarta posición se coloca ahora Norma Iris, Están a la entrada de la recta final, idéntica sigue en la delantera con dos cuerpos, bruja, se defiende en el segundo, Norma Iris le ataca afuera, adentro, adelanta Paola Cristina, idéntica, se mantiene en los 100 metros finales con cuerpo y medio, Paola Cristina viene con fuerza a la parte de afuera, están llegando a la meta, Paola Cristina, por medio se impuso el segundo, quedó idéntica para el tercero Norma Iris, aquí se cayeron varios jinetes en los últimos 25 metros de la carrera.